¡Suscríbete al canal! Eveline, esta fue la figura que hice el prepedido, se adelantó, se adelantó mucho, la esperaba a mediados de septiembre, inicio de septiembre, así que qué bueno que llegó antes. Pues ya saben, los amos del universo pertenecen a Mattel, tenemos a Eveline en su participación en esta serie, hay polémica esta serie. Bueno, qué artilugios o qué accesorios trae, trae su báculo largo, el báculo pues corto, ahí como que se lo mocharon, no diré más. Trae un bolso que ya supimos que pues él lo usó ahí varias veces en lo que viene siendo la serie. Aparte trae otra cabeza que se ve muy bien, creo que se ve mejor esta con el cabello largo que su versión original. Aparte que el vestuario es su versión de la serie de Revelations, no el clásico al que estamos acostumbrados. Y trae dos pares de manos extras, así que bueno, pues la figura se ve muy muy bien, por eso fue la primera que hice el prepedido. Aquí se ve muy bien en este concept art, pero siento que la figura con el casco no se ve tan bien como nos lo muestran aquí. Bueno, otros más de esta primer wave, tenemos a He-Man, a Mossman, Skeletor y a Eveline. Y bueno, pues ya después vamos a ver un par de esas figuras, todas se las voy a dejar ahí al secreto para que se emocionen. Bueno, Eveline, por cierto la caja media curiosa, ya la vieron, está como que recta, pero no se muy bien agarra la forma. Vean, así está por un lado, por aquí, por este también. De repente ha de ser como que medio complicado de acomodar. Bueno, vamos a hacer un pequeño opening, es más fácil por la parte de arriba, ya intenté por la parte de abajo y como que se batalla. Me agrada como se ve eso de atrás, voy a ver si lo puedo sacar porque está, así sí sale. Ya ven que la mayoría ya hoy en día traen como que el fondo que te sirve. Y vean, parece como si fuera de una cueva o de un castillo, no del de Grayskull. Pero bueno, así es como viene, viene con un plástico protector por adelante, vamos a quitarlo porque no nos deja ver nada. Y bueno, Eveline está plasmada de accesorios, ya se los mencioné hace rato. Vean nada más como se ve sin el casco ese raro, creo que se ve muy muy bien. Ya con el casco raro como que no va con este atuendo. Le queda bien, está bien, pero como que no le queda ese atuendo. Muy bien amigos, pues ya tenemos a Eveline fuera del empaque. Y pues, ¿qué les puedo decir? La figura se ve muy bien, los accesorios pues trae, pues no son así como que bastantes, bastantes. Digo, trae dos cetros, trae su bolsita, trae un cambio de cabeza y dos pares extras de manos. Lo cual para mí está muy muy bien, digo, para ser una figura básica, básica entre comillas, está muy bien. Principalmente porque la figura se parece mucho. Pues yo que estoy acostumbrado a las figuras de Marvel Legends, de las de Hasbro, tienen su cierto nivel de calidad. En este caso de Mattel también habla muy bien de ellos, se ve muy bien. La falda, vean cómo se ve, sí se ve que sea de tela, de tela eterniana. Sí se parece mucho al de la serie, obviamente que es lo que tienen que lograr. A mí me agrada mucho la figura, me agrada mucho que traigo los accesorios y me agrada que el precio está súper accesible. Para competir hay algo con los de Super 7 que son bien caros y bien difíciles de conseguir. Bueno, pues vamos rápidamente a hablar de lo que son las medidas y las articulaciones. Así que bueno, vamos a checar articulaciones, tienen las básicas. Ahorita por lo que topa aquí con el cuello no alcanza a girar sus 360 grados. Voltea poquito hacia arriba, poquito hacia abajo. Gira lo que es el hombro, 360 grados. Vemos la articulación del bíceps, doble articulación del codo. Y trae articulación de la muñeca. Aquí puede agarrar el báculo como si fuera una masa. Tiene articulación del tórax, vean. Articulación del abdomen, el cual gira. Alcanza a ser casi un banana split, patada frontal. Tiene articulación del muslo, doble articulación de la rodilla. Le gira la pierna también. Y el tobillo tiene articulación tipo pole joint. Bueno, no recuerdo si les mencioné la falda tri que es del 2020. Bueno, esta viene con dos báculos. Los de la serie ya saben por qué. Vean qué tal se ve. Bueno, este se ve muy completo. Igual hay una pimpeadilla de dejarlo más plateado, que se vea metálico. No le va a quedar nada mal. Ya llega hasta el hombro para que vean. El, ¿cómo se llama? La estatura, el tamaño. El bolso, que también se ve muy bien, se ve muy realista. Vamos con la otra cabeza, que también creo que a mí me agrada más esta, ya que siempre me acostumbré a verla con el casco. Y verla un poquito diferente, no se ve nada mal. Igual ya ahorita probamos a ver qué tal se ve con este nuevo atuendo. En cuanto a las manos, pues prácticamente son pares, ya que trae los dos puños, puños cerrados, puño izquierdo, puño derecho. Allá está agarrando el báculo con la izquierda y esta es igual a aquella. Y con la derecha está como que lanzando un hechizo y al igual lo puede hacer con la izquierda. Así que bueno, muy completo también en cuanto a, para hacer las poses. Vamos rápidamente a checar medidas. ¿Cuánto mida Evil Lean? Son 17 centímetros de altura. Uy, creo que son un poquito más grandes que los Marvel Legends, creo. Bueno, ¿verdad? También es de esa estatura. El cetro mide 15 centímetros y medio, 15.4. La bolsa de largo va a medir 7. Y el puro bolso sin la correa mide 1.8 centímetros. El cetro más pequeño mide... ¿Dónde estás? El cetro más pequeño mide 5 centímetros y medio. Y una vez, pues vamos a checar cuánto mide con el cabello largo, ya que no lo hemos visto así. Vean, hasta arriba son 6.3 centímetros. Eso en cuanto a medidas. Pues ya le hicimos un cambio de rostro o de cabeza, un cambio de manos, un cambio de accesorios y le pusimos el otro accesorio. Así que creo que sí se parece mucho a lo que vimos en nuestra serie. Como ven ustedes, les agrada así, les agrada más con el casco, les agrada más su versión clásica. Obviamente la versión clásica siempre va a estar ahí, es de donde partimos. Pero pues no está mal irse renovando ahí de vez en cuando, sin faltar a la esencia del personaje. Como ven ustedes, el cabello blanco blanco, creo que se le ve bien. Aunque siempre me la imaginé un poquito pelona, pero con el cabello negro. Como ven ustedes, les agrada esta versión, prefieren la anterior o pues prefieren tener las dos. Ya le hicimos el último cambio, ya le pusimos un puño y aproveché, no sé si era para eso el cinto, pero bueno, ahí le puse el báculo corto. Y del otro lado, pues ahí le puse la mano agarrando la bolsita, porque no, para verse más acá, más empoderada. Algo que estaba viendo ahorita que le tomé un par de fotos, es que la cara de Eveline, aunque no lo crean, así es la Eveline de nuestra infancia, parece una muñeca. Sí cambia mucho ya cuando se peinan, cambian mucho con la remasterizada. Quién sabe cuántos años tendrá, pero bueno, ya se ve como muñeca. Estaba pensando ahí que qué raro, pero bueno, si se ponen a pensar, ya ven que He-Man sacó la línea de She-Ra. Bueno, lo usamos del universo, que eran básicamente muñecas, casi parecían Barbies guerreras. Así que bueno, pues Eveline no se queda atrás. Bueno, pues vamos a comparaciones rápidas. Tenemos a Eveline de la línea de Megaconstrux, que pues es un atuendo totalmente diferente en cuanto al casco, pues ahí sí se parecen mucho, como ven. Ya sabemos de la calidad de las figuras de Megaconstrux. También de otra figura de la misma compañía, de la misma línea, de la misma serie. Tenemos a Skeletor de los Origins, pero pues creo que sí están muy muy diferente. Una más realista que otra, bueno, a pesar de ser una serie animada. Y pues, en cuanto al tamaño, tenemos a la Taskmaster de Marvel Legends, el MCU. Y todavía le saca poquito tamaño, pero bueno, pues creo que para ciertas fotos, ciertas tomas, sí podría ser algo de escala ahí. Está un poquito más grande, un centímetro. Pero bueno, ahí más o menos, en cuanto a escala, con otras figuras. Y muy bien, pues hemos llegado a la hora de la despedida. Aprovechamos que tiene muchas articulaciones para ponerle una pose interesante acá, sosteniendo su propia cabeza. Acá con un hechizo de Eveline. Y bueno, pues ¿qué les puedo decir de esta figura? La verdad, me gustó mucho, pues creo que llegó un poquito mejor de lo que esperaba. No la esperaba tan bien. ¿Por qué es esto? Pues principalmente por el precio, ya que no está tan elevado como varias figuras que he visto de los Amos del Universo. Hasta las de Megaconstruct están bien caras. Pero bueno, la figura está muy padre, está muy recomendable. Me agradó que trajera varios accesorios. Pues para lo que estamos acostumbrados, creo que sí son muchos. Hay veces que no has traído uno o dos. O un juego de manos, a veces ni eso. Así que creo que sí está muy, muy bien. Bueno, pues a este le había pedido porque desde el principio me llenó el ojo. Dije, si me agrada este, de seguro me van a agradar otras figuras de esta línea. Así que bueno, pues gracias a Eveline me animé a lanzarme por otras figuras. Así que todavía vamos a tener un par de videos de esta línea. Bueno amigos, pues hasta aquí nuestro video. No olviden dejar su like, no olviden dejar su comentario. Ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!